Hay un hombre que clama y pide perdón, perdón, perdón. Parió un hombre que necesita ser absuelto de sus culpas y sus pecados. Para un hombre que ha madurado y es al parecer lo que representa el Alfa al jefe, quien en una entrevista dijera que en su momento se burló y se lucró de la situación de Marta Heredia. Ay, mi madre, no me lo haga. Cuando Marta Heredia cayó presa por intención de droga, el Alfa se burló de ella. Hasta otra canción hizo. El Alfa, otra vez el Alfa. La ha sonado mucho en esta semana, Dios mío, en tu parte. Yo no sabía que él había hecho una canción que era burlándose, como que si te agarran los tacos y te agarran los zapatos. Los tacos. Tú si la habías oído, yo no sabía. Mira. Lo que pasa es que cuando Marta Heredia tuvo ese problema, el Alfa no era tan, tan, tan popular. No era el dios de la música. No era el ser supremo. Estaba el amor. La bestia, el animal, el criminal. Vamos a escuchar entonces, el Alfa, donde dice que tiene que pedirle perdón a Marta Heredia. Cae Marta Heredia presa por algo que no quiero recordar. Y el Alfa viene y hace una canción curándose con ella. Yo tengo que pedirle perdón a esa muchacha. El Alfa hace una canción. ¿Por qué él habla de él en tercera persona, como si no fuese él? Es un problema de muchos dominicanos que tendemos, me voy a incluir, de hablar en tercera persona. José Ángel, si yo te pregunto a ti, ¿cómo comenzaste en los medios? José Ángel comenzó. No, 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 no. Eres un muchacho. Yelida, ¿qué, Juan, tú querías tener? Yelida hizo un casting divertido con ocho. No, 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 no. Yo hice un casting divertido con ocho. Esa es la gente que tiene delirio de grandeza, que habla de cien tercera persona, hijo. Pero yo no... Vemos, pero para el país no es un secreto, que el Alfa tiene delirio de superioridad. Yelida, tú lo envidias, tú lo envidias. No, mi amor, tú lo defiendes demasiado. Que no es así. Tú lo defiendes demasiado. Yo quiero saber el por qué. Miren, chicos. Porque la verdad, lo conozco, conozco su entorno, conozco su representante y sé que no es así. Bueno, mi amor, no es lo que la gente piensa. Este remordimiento de conciencia, perdón, del Alfa, no se quedó en el aire. Parece que llegó a oídos de Marta Heredia. Y Marta Heredia le responde a Richard si perdonó o no al Alfa. Yo creo que realmente no le tuve el rencor, porque es que ese muchacho, en ese tiempo estaba 20, estaba buscando entrar en la paleta pública. Él mismo dice que de cualquier tema que había, él sacaba algo. Y como el tema mío fue muy, muy, muy emocionado, él dijo, bueno, déjame, yo agarrándole aquí y después de hacer algo. Y lo hizo. Yo no tengo ningún tipo de rencor ni de nada. Incluso hablé con él y le dije, no te preocupes. Lo hice personal, porque, imagínate. Ahí está. Es que la baby no es rencorosa tú. La baby es una mujer de paz, de amor. Es que él, en el candelero, y quien está en el candelero, perdón, está expuesto a que cualquiera habla con él y lo desfleje. Ella, como artista, entiende la situación y también ya han pasado muchos años. Y vemos a una Marta totalmente que ha madurado, como también en Manuel Herrera, el Alfa, el jefe, que ha madurado. Son otras personas hoy en día y se ve el grado de madurez. El Alfa no ha madurado del todo, así que deja tu nivel de lambolís que todavía le falta. Claro, ha crecido como ese número, pero todavía le falta. En este programa, no hay que bajarle un montón de arrogante. Perdón, perdón, para que entiendas, en este programa los únicos lambol no pueden ser tú y Enrique, ya que otros lamban. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dime, porque bastante la cosa que tú eres, Ali, pongo orden en esto, Ali. Así no se puede. Yo también acepto que... Así no se puede. Yo también acepto que, de vez en cuando doy una lambita, pero ya va, ya va, me están diciendo que el Alfa no fue eso lo único que dijo, ya va. Hay un video que... Ah. El Alfa dijo algo más. Vamos a escucharlo, a ver si convence a Yelida. La escribiste, la llamaste. No, todavía no. Yo esto lo estoy haciendo público aquí, y yo nunca en mi vida he dicho nada. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te lo hago público? Porque yo lo de ella lo hice público. Ah, pero ¿a quién le creo? La Terea dice que ella lo llamó o que hablaron, pero el Alfa está diciendo que no hablaron, hijo. ¿Marta se dijo que habló con él? Que claro, que sí, que Marta lo dijo en la entrevista que le hizo a nuestro amigo Richard. Yo le creo a Marta. Pero puede ser, recuerda, recuerda, que puede ser que luego que él de esas declaraciones en el programa de Santiago Matías pudo haberse comunicado con él, y Richard la entrevistaría días después. Entiendo, entiendo. Lo más importante es que figuras del talento, de Marta. Y figuras omnipotentes, omnipresentes, omnisuperiores, que tienen a Dios agarrado por el rabo, que son las colas del desierto, que como el Alfa, deben estar en buena liga. y ver. ¡Gracias!